¿Ya vieron esto? Impensable en un gobierno que se dice de izquierda. En realidad es un gobierno fascista. Un gobierno que pone vallas del tamaño del miedo que le tiene a las mujeres. Vallas del tamaño del rencor que le tiene en este gobierno, el de López Obrador, a las mujeres. Vallas del tamaño del fracaso del gobierno de López Obrador. Imagina si esto hubiese ocurrido en los gobiernos de Fox, Calderón o Peña. Piénselo.